Tres personas fallecidas y cinco más lesionadas fue el trágico saldo de un choque entre dos camionetas ocurrido en la carretera Jacón a Los Reyes, a la altura de la comunidad de Huacquian, perteneciente a este municipio de Tingüindín. Tras señores en el lugar de los hechos que dejaron de existir dos personas que viajaban en una camioneta Chevrolet tipo Picyo, color negro con placas MU333-1R de esta entidad federativa. Ellos fueron identificados como Asunción Irene D., de 27 años de edad, y Brian Gael A., de 8 años de edad. De igual forma, las autoridades informaron que en una unidad motriz Honda tipo Fit, Gris Contabilla PGJ 7076 de Michoacán, viajaba una familia con rumbo a Zamora, resultando varias personas heridas, falleciendo horas más tarde una mujer en el IMSS de Los Reyes de nombre Ladi M., de aproximadamente 35 años de edad. Trascendió además que los demás heridos fueron canalizados a hospitales de Los Reyes y Zamora para su atención médica, conociéndose que el esposo de la finada Ladi está dedicado de salud y se teme por su vida. Las autoridades investigadoras trasladaron a los finados a los emefos de Jiquilpan y Los Reyes para la práctica de las necropsias de rigor y, posteriormente, entrega a sus deudos. Cabe señalar que elementos de tránsito del Estado y vialidad efectuaron los peritajes correspondientes. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.